acerca del colágeno hidrolisado. Me dice Álvaro López que yo dije hace un instante que te vas a ver de 60 si tienes 40, es al revés. Te vas a ver de 40 si tienes 60, si tomas el colágeno hidrolisado. Y aquí voy con más informaciones, señores, porque es que, conchale, si usted no coge con todo lo que yo le digo aquí, hermana, hermano, no va a coger nunca. Recuerden que... Reciba consejos. Reciba consejos porque la proteína más abundante en nuestro organismo, ¿cuál es? Reciba consejos el colágeno. Y por eso es que tenemos que empezar a suplirla cuando empezamos a perderla. Y la empezamos a perder a partir de los 20 años de edad. Lo que pasa es que ahí no se nota. Se empieza a notar después de los 25, 26, 27... Que se le cae la piel a uno. Todo se le cae, hermana. Y por eso es que tenemos que... Arrugarse como una pasa y eso es lo que no queremos. Tenemos que empezar a tomar el colágeno hidrolisado para complementar, sustituir la falta de este y así. Y poder llegar a los 30 y vernos de 20. Poder llegar a los 40 y vernos de 20. Así es. Poder llegar a los 60 y vernos de 20. Y vernos de 40. De 20, muchacha. Ay, bueno. Que lo tuyo, que lo tuyo. Señores, y en Nueva York, Annie Salón y Spa lo tiene. 718-731-6972. Es el teléfono que tú debes de marcar ahora mismo para que puedas adquirir tu colágeno hidrolisado en este espectacular lugar. Ubicado en el 301 East de Tremont Avenue en el Bronx, New York. Pero además de eso, tienes la oportunidad de que si marcas ese teléfono ahora mismo, right now, te puedes llevar un certificado de 25 dólares. ¿Cómo? Claro que sí, mi amor. ¿Para qué? Cuéntanos. Los martes siempre han ido a sus certificados, cada uno de 25 dólares. Así que dos personas pueden marcar ahora mismo 718-731-6972. Y si usted cae dentro de las dos primeras llamadas, se lleva su certificado de 25 dólares. Aparte de eso, aproveche, pida su colágeno hidrolisado. Empiece a estar en salud y en belleza con esta proteína que cuando se va del cuerpo, señores, falta que hace. Porque se les quiebran los huesos, las uñas, el pelo, la piel. Todo se le cae, todo cuelga, clarinete que sí. Pero si no toma, también se va a notar por dentro y por fuera. Falta de memoria, colágeno hidrolisado. ¿Está perdiendo la vista? Colágeno hidrolisado. Porque es que somos colágeno. Y si este empieza a perderse porque ya nos estamos poniendo viejitos, pues entonces tías y tíos a tomar colágeno para que no se note en su piel, en su cara, en su cuerpo. Para que se rejuvenezca. Señores, en todas partes hay colágeno. Y usted tiene que suplirlo con el mejor que hay en el mercado ahora mismo. Colágeno hidrolisado by Mia Cepeda. 718-731-6972. Es el colágeno, es el número que usted tiene que marcar para adquirir este colágeno. ¿Dónde? En Annie Salón y Spa. Vuelvo y repito. 301 East de Tremont Avenue en el Bronx, New York. Y ahora, señores, voy a pedir llamadas. Llamadas y más llamadas. ¿Qué vamos a regalar hoy mismo? Pues regalos, mira. ¡Qué bueno! Tenemos, oye. Mira. Este combo con la fórmula fortificante natural de la línea perfecta. Con lo que es la cera de abeja, la mascarilla de miel y leche y un gotero anticaída. Esa es una llamada. La otra llamada se va a llevar otro gotero anticaída, el tratamiento profundo y las gotitas. Mascarilla reestructurada. Y a eso le vamos a sumar, adivina qué. Un bono de 500 pesos para que lo vaya y lo consuma en Harumi Beauty Center. ¡Oh, yeah, baby! La primera llamada le corresponde a... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién allá? Con Wanda. ¿Wanda qué, mi amor? De la Cruz. ¿De dónde? De Buenos Aires, Herrera. Mi amor, sólte, dame los últimos cuatro números de tu cédula. 4476-4. 4476-4 asterisco. ¿Ya copiaste, tío? ¿Y cuál de los dos quieres, mi reina? Ok, Wanda. Obviamente, yo sé que ella va a ser inteligente, se va a llevar el combo número uno, ¿verdad que sí? ¡Exactamente! ¡Claro! ¡Cuánta! ¡Tonta no! ¡Tonta no! Que las tontas, mi amor, se quedan en un sitio que no voy a mencionar, para que no digan que soy desbocada. Besos, bendiciones, mi amor. ¡Bye! Pásala a buscar cuando quiera, porque es tuyo. Besos, mi reina hermosa. Y ahora vamos a recibir una segunda llamada, 809-689-0505, para que se lleven las gotitas para la caída del cabello, el tratamiento profundo, las gotitas de brillo, el bono de 500 pesos. Gracias a Harumi y Jadelis. ¡Buenos días! ¡Hola, mía! ¡Bonjour, baby! ¡Vamos a ser! ¡Que nos hablan! ¿Cómo estás? Bien, mía. Mi amor, Sote, ¿de dónde nos hablas? De Yamasa, Johanna. ¿Desde Yamasa? ¿Johanna qué? Leonardo. Johanna, ¿cómo estás? Leonardo, dame los últimos cuatro números de tu cédula, mi amor, Sote. Te voy a dar el de mi tía. ¿Esto es menor? 58-55. ¿Perdona? 58-55. 5-8-55. ¿Tú eres menor de edad, mi amor? Sí. ¿Y cómo se llama la tía? Igual que yo, igual que yo. Sí, mía. Dame, dame el nombre de tu tía. Gabriela Narciso de la Rosa. Gabriela de la Rosa. Ajá. Ok, mi amor, Sote, pues ven desde Yamasa cuando lo desees. Hoy, mañana, tienes cinco días laborables para que puedas retirar tu premio y te llevas este combo que espera por ti. Y le voy a dar... 500 pesos. Oye, dos bonos de 500 pesos. Uno para ti, uno para tu tía, ¿oíste? Así es. Así que, felicidades, mi corazón de melocotón. Y ahora llegó el momento, señores, de que sigamos con más recomendaciones. Y como dije anteriormente, Ani Salón y Spa, señores, son, está, 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 Ani Salón y Spa, está autorizada a vender el colágeno hidrolizado vainilla cepeda. ¡Qué bueno! Hoy es martes y ella tiene especiales también. Ella te puede depilar el asterisco por 20 dólares, el bikini por 20 dólares, el brasileño por 50, las piernas por 40. El facial. Te hacen limpieza faciales por 40 dólares, tratamientos de vitamina C por 55 y del cuello para abajo hay un 30% de descuento en todos los tratamientos. Cavitación a 60 dólares. Ya yo di los regalos, mi amor. Ya yo los di también. Si tuviera pendiente, tuviera, mi amor, enterado. Señores, lunes, martes y miércoles puedes aprovechar los especiales que tiene Ani Salón y Spa para ti. 301 East de Tremont Avenue en el Bronx, New York. Claro que sí, lo dije ahorita, los regalos, dos certificados de 25 dólares. Hace rato que lo dije. Continuamos, continuamos con las recomendaciones. Te toca a ti, mami. Y Kirsi Javier, belleza y glamour es el más completo centro de belleza de la capital. Porque allí, fuera de que te dan el mejor servicio, te tratan como una muñeca, te ponen como una princesa, te arreglan ese cabello. Si lo quieres liso, rubio, crespo, como tú quieras, vas a salir feliz y dichosa de allá. Kirsi Javier, belleza y glamour. Ubicado en la Torre Oráculo Local 113, el teléfono 8096-820823. Señores, ya lo saben, ahí pueden encontrar Melena y todo lo que quieras para verte bella, hermosa y espectacular. Como también, si quiere ver nuestro dato a conocer, él es, señores, el pequeño. Iba a decir el menor, pero es el pequeño. Así que, señores, ay, es verdad que no es el pequeño. Ya el pequeño cantó y se fue. Es división colectiva. Así que, chicos, suban al stage y demuestren que pueden hacerlo bien. O'Brien, music that's done. No sé si recuerda lo que siento por ti. Te confieso que sigo esperando en sí. Así que dame la voluntad de hacerte feliz. Yo no me rendiré. Esperaré por ti. No me rendiré con miedo de decirte la verdad, pues, tal vez no lo quieras aceptar. Muchos dicen de frente a su vida realidad, pero, si te digo, es que te dejarás. Ahora es más. Si tú lo pides. A mí te lo deseo. Ya que tú tienes. No te salvo a la hora. Te ponía a pasar el miedo. Ni tú no dices nada. Una sorpresa y te asustan. Ya, ya, ya. No me muero de celos al verte con él. Él no te merece y lo sabes muy bien. No me mueres. Es solo tu amigo. Sabes que me falta. Que no estés conmigo. Que tú estés con él. Las horas van pasando poco a poco. Me voy acercando a tus labios rojos. Surgió una química entre ustedes. Si no lo digas, esto es amor. Si te recuerdas, te siento por ti. Te confieso que sigo esperando en sí. Así que dame la oportunidad de hacerte feliz. Yo no me rendiré. Solo quiero expresar lo que siento yo por ti. Lo que sientes tú también y no quieres dejar fluir. Aunque no quieras afrontar, te diré la realidad. Él a ti no te ama, solo te hace llorar. En cambio yo sigo aquí esperando. Dame una señal, dime dónde y dime cuánto. Yo no me rendiré. Porque ahí estaré. Yo no me rendiré. Porque ahí estaré. Esperando al sí. Y hacerte feliz. Entiende que... Yo no me rendiré. Yo no me rendiré. Yo no me rendiré. Mucha atención. Este anuncio cambiará su vida. Prevenir y curar enfermedades ya no es imposible. Gracias a los revolucionarios productos 100% naturales de laboratorios Amonadel. Desde el mismo centro de la naturaleza, los productos Amonadel previenen y curan problemas de pulmón, próstata, colesterol, colon, cáncer, diabetes, hemorroides, obesidad, pancreatitis, hepatitis C, B, psoriasis, infarto del miocardio, entre otras enfermedades. Sorprendente, ¿verdad? Y recuerde bien, los productos Amonadel son 100% naturales. Hola, hola, buena tarde. No veo nada porque estoy detrás de la cuestión de la pantalla. Muy buenos días para todo el mundo. Muy buenos días para los Estados Unidos. Aquí me encuentro acompañada con un testimonio que ella le va ahorita a explicar cómo curar, porque es importante. Nosotros hablamos ahora para los Estados Unidos, ¿sí? Los Estados Unidos, quiero que las personas que están allí mirando, que traten de usarlo sobreplateado, porque son buenísimos, tanto para adelgazar como para la persona que tiene problema prostática. Pero igualmente para la persona que tiene problema estomacal, pero también el té, ese té, hay que usarlo como si fuera agua. Sustituir agua por té es importante, porque ese té lo que hace es que te desintoxica. Así que vamos ahora con el testimonio para que ella nos explique cómo fue curada y qué tenía ella antes de ir con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo te siente? Buenos días, bien. Mírame la cámara para allá, ¿sí? Dígale al pueblo, al pueblo, ¿qué tenía usted cuando usted fue a nuestro centro de salud? ¿Qué tenía usted? Buenos días. Yo tenía una pancreatitis aguda, tenía gastritis crónica, tenía una inflamación en el hígado, tenía nódulos en la garganta. Yo tenía de todo un poco. Sí, porque cuando llegó allí parecía un pato mareado, ¿sí? O sea, no es el color que tiene, no es aquella mujer amarilla. Tenía patita y ve, tenía. Exacto, amarilla, ella fue muerto un desastre. Pero como nosotros trabajamos con la madre naturaleza, ella ha sido totalmente curada. Ahora explíquela usted cuánto tiempo usted duró usando los tratamientos que usted tomaba. Bueno, yo prácticamente a la semana yo comencé a notar mejoría, porque yo ni me paraba, yo no podía fregar una cuchara que me cansaba mucho. Fíjate. Y duré seis meses sin comer, nada más cositas, y ya yo como de todo. Come de todo. De todo. Y está feliz. Ay, sí, ha engordado mucho. Ha engordado mucho.